A ver que tal Captain Falcon y Yoshi contra Mario y Joker Es que yo he visto jugar a Nigre y a Guille Espectacular Mucha técnica Menos neutra, es como cuando El Ojo empezó a jugar, así que es Pinka Player Son mini Pinka Player Bueno Pinka Player es más guapo Que Pinka Player es más guapo siempre Me ha puesto una media sonrisa de Está bien, va a quedar Madre mía como estamos Oveja presionando muchísimo Dumb Smash Se pone en plan Joyos Aparece Arsene Y ya está Ojo Buscando el Spike Pues de momento Parry Packer Y Wopótamo No acaba de rematar Ostras Como intenta el lock ahí pero no ha salido Muy bien Está bastante igualado todavía Si, si, la verdad es que si Oveja agarraste a quien lo tocaba Se ha llevado a su propio amigo No lo vio venir Hace el air dodge Justo ¿Dios el Stomp? Pero no lo mata Yyyy Y... vaya Bueno el free throw aquí Downer Downer, para quitarle muchísima vida, porcentaje, 23% Sí, 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 te hace un cristito El Nair Les están separando súper bien, son dos partidas distintas De momento, oveja... ¡Ay, por favor! Se lleva la vida, se llevan las dos vidas Buen counter Está buscando el Aegon Y el Fsmask, que le quita la vida La primera vida de hipopótamo Madre mía, el parry de oveja Mi padre Cancela el segundo golpe del Nair A ver, veamos, Nigre Tenía situación de Edward Aper Muy bien, oh no Se está cargando el Arsene No entiendo cómo le ha dado con esa parte el Nair Pero mira, le ha dado Backer Backer, Nair Se están adaptando, se están adaptando Poquito a poquito Uh, muy buena la Aperma Pero Falcon pesa un quintal Hipopótamo le quita la vida ¡Eso ha matado! Un Aper Backthrow No es suficiente Buen D.I. ¡Oh, el T.I.P.! ¡Buen Tech! Mi padre la oveja Apsmash Están pasando muchas cosas Sí Buscaba otro Apsmash ¡Uy, el Downer! No funciona Otro Apsmash Sí, que bueno Otro Uf Casi se suicida con el Down B Backer Muy buen Backer Backer, de Nigre Para quitarle la vida a oveja Que le queda una vida Están poquito a poquito Ramando un poquito Y están quitándole los stocks Y le están saliendo el porcentaje No es por nada La hegemonía de los animales Parece que cae Bebe de agua Bebe de agua Bebe de agua, chicos Agüita Vale, he hablado muy pronto Apsmash Que le quita la vida Agui y Nigre Se queda solo ¡Buchillos, Dios, Dios! Hipopótamo esperando De atrás Muy bien, Nigre ¡Uh! ¡El Panish Balear! ¡Uf! Buen Abdi Bajando Entra por el aire ¡Uh! Se quita la vida Hipopótamo Totalmente adrede ese downer Si se hace de bajada ahora Podría Podría intentarlo Bueno Haciendo 14 Es complicado Pero se puede, ¿eh? Cosa más rara se han visto Aper Salta ¡No! Acaba el spike Le ha ido Con un valor ahí Backer Backer Muy bien Acaba de hacer un wave dash Para esquivar eso Porque ha sido muy chulo Si lo ha sido adrede Aper Aper, aper ¡Oh! Pero está ahí Yoshi Cubriendo a su amigo Pero muy bien jugado Si, si, si Tengo que decir que me esperaba bastante menos Le ha aguantado súper bien Le ha aguantado muy bien Vamos aquí a nuestro público, chicos Si, si, si Si, si A menos ahí Bueno, también gracias a Defcon, ¿eh? Gracias a Defcon, ¿eh? O sea Que mañana Pep, mi padre, el Pep Mañana es domingo Y abren por nosotros Si, si, si O sea O sea Es que cuando yo se como Claro Eso es una broma Yo creo que sería El mejor A ver, si llegan a ir a Battle Plaza A Gentleman's Rule Valdenas Temple Yo Tendrían que irse aquí Que no sé cómo se llama No me acuerdo ¿Cuál? Eso es 75 metros Pues ahí Que es mi mochila Posiblemente Debería De ser mejores Debería todo Me encanta que de 100 escenarios Jugemos en 9 No, no llega a 9 No No llega Mementos ¿Has dicho meme? Bajad el volumen Los 19 espectadores Bajad el volumen, por favor Es 19, ¿eh? Ya somos Estamos subiendo Casi 20 personas Mañana Torneo individual Casi 9, casi 20 Vámonos Torneo individual Con gente como Vilches Hipopótamo Vilches Por favor Mi padre el Vilches ¿Cómo está, eh? Nuestro padre Poco se habla Que no está jugando Ninguno de sus mails en dobles Y está ganando igual O sea, que imaginaos Bueno O ver que Hipopótamo Con ventaja Vamos a ver Qué pasa en esta partida Nos vamos a la liga de Pokémon De no sé qué No, esto es Tecelia Ah, eso, sí Unova Unova Los están separando Reverse Cargando el Arsene Backer Sale Arsene Otro Efermage Y otro Efermage Bueno, igualmente Bueno, igualmente ¡Ya aterriza! ¿Ligre? ¿Ya ha perdido la nueva vida? Hipopótamo se ha encargado De hacerle el aislamiento ¿Qué me he perdido? ¿Cómo está mi padre? El, 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 el El oveja, eh Madre mía El nerf que golpea Quien no toca Buscaba subir con la capa Site B Buscando cargar el Arsene de nuevo Y... Cierre de la vida Hipopótamo De momento Kissy Melon ¡Uh! Sigue aguantando la tercera vida Igual que oveja Ya no ¿Cómo usa el Aper? El Hipopótamo Madre de Dios Cuando parece que no va a matar Mata Downer Downer Cuidado El primer Fer Segundo Fer Para ayudar a cargar el Arsene Tigre buscando el Apsmash Counter Muy buen counter ¡Uh! ¡Migre! ¡Spycar es el mínimo, chicos! ¿Cómo ha pescado? Lo tenemos ¡Uf! Oveja se lleva otra vida Madre mía Oveja está intratable Sí, sí, sí Nerf Buscaba la rodilla Aper Backer de Nigre Dejando capas Para devolver Los huevos Sí, bueno Poco mal ¡Arsene! ¡Oh! ¡Muy feo el Grab! Oveja puede Hacer cositas muy feas De hecho Lo está intentando Spike Altman de Nigre ¡Uh! Muy bueno Presionando Hipopótamo Le gusta mucho el Smash A Guille, ¿eh? Tigre a punto de Defelmash Vuelven ambos Están los dos muy juntos ¡Uh! Muy bueno el Dash Attack El porcentaje de Nigre 170 ¿Cómo se ha cubierto Con el huevo? Backer ¡Uh! No castiga el Dash Attack Cuidado Nigre ¡Le puede quitar el oveja! ¡No basta! ¡Madre mía! ¿Cómo está la oveja? Digo, el Guille Nigre a 182 Sigue sin bastar Ahora sí El Fer de Yoshi Si mueve Joker Quedará solo Vaya Se ha quedado solo Nigre Muy complicado Muy complicado Dos olvidadas A cada jugador de Evita A ver Backer Otro Backer Los quiere separar Otro Backer ¿Los quiere separar? ¡Otro Backer! ¡Azmash! ¡Qué bien! ¡Nigre! ¡Madre mía! ¿Cómo estaba llamando? ¡Otro Backer! ¿Cómo estaba llamando el Nigre? ¡Oh! ¡Uf! Sube con el Api Dash Attack Estación de Edward ¡Madre mía! Otro Dash Attack Oveja esperando desde detrás Dejando que Hipopótamo Haga el trabajo Sucio ¡Uy! 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 ¡Cómo lo busca! ¡Cómo lo busca! ¡Pero no basta! ¡Pero no basta! ¡Nigre sigue vivo! ¡La esperanza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo intento! ¡Oveja Hipopótamo se lleva en la ronda de nuevo! ¡Y ahora me tengo que ir a perder! ¡Nos vemos! ¡Pues nada! ¡Todo bien! ¡Todo chato!